Hey,ungen y como, y como Se pasa un gusano Y como se pasa un gusano El gusano se pasa así, así, así Así, 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 así ¿Cuál es gusano? ¿Cuál es? ¿Cuál es gusano? Cuál es? ¿Cuál es gusano? Cuál es? Bajaiaii Arriba a la pareja La pareja' que la movimento más sesxy they, they they Eso queźniej te espinas Los que no levanten las manos, los que no se han preñado Cúmulo de la fuerza y no es mentira Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Son, son, son Y ahora más, abuelo de la fuerza Tengo la medida, con Suétero de la fuerza Son, son, son Y ahora más, abuelo de la fuerza 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 es una fuerza es una fuerza es un movimiento sexy moviendo el cuerpecito moviendo el cuerpecito sí bonito el sabor es una fuerza 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 es una fuerza